¿Qué es el policía? ¿Qué es el policía? Para obtener la mayor cantidad de información, usted como funcionario público debe conocer su lugar de trabajo, zona, localidad, cuadrante, nombre del barrio, lugares circunvecinos y característicos que de seguro le serán de gran ayuda al momento de eligenciar este formato así. Dirección. Información que identifica plenamente el lugar de los hechos como nomenclatura, avenida, calle, intersección, transversal, diagonal. Podrá apoyarse en herramientas tecnológicas a fin de recopilar con mayor exactitud la ubicación en aquellos lugares donde se carece de estos datos como por ejemplo, GPS, brújula, smartphone, entre otros. Barrio. Nombre con el cual es conocido el sector donde ocurrieron los hechos. Zona, localidad y vereda. Es la división administrativa realizada por la Oficina de Planeación en una localidad o gobernación que permite conocer y distribuir las responsabilidades gubernamentales asegurando mayor cobertura en pro de brindar seguridad. Características. Son las descripciones físicas del lugar de los hechos que ambientan el entorno sirviendo como punto de referencia en el momento que será procesado por policía judicial, como por ejemplo, conjunto residencial, edificio, casa, apartamento, bodega, garaje, muelle, vía pública, centro comercial, parque recreacional, carretera destapada y o pavimentada, potrero, lago, entre otros. Hora probable de ocurrencia de los hechos. Por lo general se obtiene mediante testigos, familiares, amigos, allegados o en su defecto, se tiene como referencia la hora dada por el CAD. Tenga en cuenta que mediante un excelente acordonamiento se logrará una mayor conservación del lugar de los hechos, que permitirá a los investigadores de policía judicial realizar una labor efectiva en la búsqueda, hallazgo, recolección, embalaje, protección y sometimiento a cadena de custodia de los elementos materiales probatorios y evidencia física que usted, como primera autoridad respondiente, ayudó a proteger con un debido acordonamiento. Cuando se altera el lugar de los hechos se corre el riesgo de desviar la investigación y de perder elemento material probatorio que no podrá ser recuperado. Al cambiar la posición y el estado natural de estos elementos se genera mayor dificultad para el funcionario judicial al momento de encaminar correctamente su investigación. Se hace importante en estos casos tener presentes los factores que indiquen el porqué se alteró el lugar de los hechos, tales como Primero, presencia de víctimas, familiares, curiosos o auxiliadores que prestaron ayuda y puedan permanecer en el lugar. Segundo, condiciones ambientales, en especial la lluvia, que pueda llevarse elementos materiales probatorios y evidencia física que por su naturaleza o tamaño fácilmente puedan perderse u ocultarse a la vista de los investigadores. Tercero, funcionarios de las diferentes entidades gubernamentales que por desconocimiento de la ley ingresan al lugar de los hechos para indagar o saber qué ocurrió. Por esta razón, es indispensable dejar plasmado en el formato de primer respondiente la alteración al lugar de los hechos bajo los siguientes criterios. ¿Por qué? Establecer el porqué algunas personas, como los antes nombrados, víctimas, familiares, curiosos, funcionarios, entre otros, se encontraban en el lugar de los hechos. Intervinientes. Relacionar los datos, nombres, apellidos, cédula, celular, que sirvan para su plena identidad. Observaciones. Es dejar plasmado lo que observó cuando llegó como, familiares manipulando el cuerpo o tomando elementos materiales probatorios, entre otros. Tenga en cuenta que esta información es guía de orientación para el inicio de la investigación. Es por ello que si requiere más espacio, no duden en anexar las hojas necesarias para este fin. Sin olvidar relacionar el consecutivo numérico de noticia criminal. La información adicional es, por ejemplo, datos relacionados con las víctimas, cómplices, autores, vehículos, testigos, entre otros. En el lugar de los hechos, por regla general, siempre encontraremos alguna de estas dos clases de víctimas, heridas o muertas. Cada una de ellas demanda una atención especial, teniendo en cuenta que pueden poseer información para el esclarecimiento de la conducta. Víctimas heridas. Suministran información que conllevan a obtener datos del agresor, rasgos morfocromáticos, medios utilizados para cometer la conducta como armas de fuego, vehículos, otros elementos. Víctimas muertas. La posición en la que fue encontrado el cuerpo, los elementos con los cuales ultimaron a la víctima, entre otras. Dejan rastros que permiten establecer las causas del móvil. Los vehículos implicados en ocasiones quedan en el lugar de los hechos como resultado de la comisión de una conducta punible. Ejemplo, homicidio o lesiones en accidente de tránsito. En otros casos, solo se obtiene información fugaz o incompleta de las características de los autores útiles para el desarrollo de la investigación. No hay que descartar datos aparentemente simples e incompletos. En este espacio deben ir los datos con los cuales identificó a la persona capturada por el lecho punible. Más adelante, ampliaremos la información de todo lo concerniente a ese procedimiento, donde se explican los pasos a tener en cuenta para garantizar los derechos fundamentales de la persona capturada y así evitar errores procedimentales que conlleven a que éstas queden libres o se declare como captura ilegal. Las armas, de acuerdo a su naturaleza, deben ser manipuladas de manera adecuada a fin de evitar cualquier lesión, tanto a quien se le incauta como a quien le incautó. Asimismo, la descripción detallada del arma es importante para identificarla plenamente, con el fin de evitar que pueda ser cambiada durante la investigación, perdiendose quizás la prueba más contundente. Por último, el arma debe ser sometida al protocolo de recolección, preservación, embalaje rotulado y sometimiento a cadena de custodia. Recordemos que los testigos son de vital importancia en toda investigación, más cuando son víctimas del mismo hecho, lo cual indica que pueden aportar información relevante para esclarecer el hecho punible. Es aquí donde usted debe valorar el testigo y darle la importancia correspondiente para que sean un aliado en la investigación. Cuando se asume el rol como primera autoridad respondiente, se debe tener en cuenta la responsabilidad que ello implica, toda vez que podría ser llamado a juicio para justificar su actuación. Por tanto, el funcionario aportará los siguientes datos. Nombres y apellidos. Entidad a la cual pertenece. Número de identificación con cédula de ciudadanía. Dirección y teléfono para ser ubicado con facilidad por parte del ente judicial. La primera autoridad respondiente es quien protege y asegura el lugar de los hechos para un adecuado procesamiento. El funcionario que acude en primera instancia al lugar de los hechos podrá ser relevado diligenciando de manera correcta los numerales 10 y 11 del formato de policía judicial. Actuación de primer respondiente a fin de darle el respectivo trámite ante la entidad judicial correspondiente. El relevo puede realizarse entre servidores de diferentes entidades. Este espacio será diligenciado por el funcionario de policía judicial o quien haga sus veces, siendo el encargado de procesar el lugar de los hechos, con el fin de hallar, fijar, recolectar, preservar, embalar, rotular y someter a cadena de custodia los elementos materiales probatorios y o evidencia física. De la labor responsable y profesional como primera autoridad respondiente depende el inicio de una investigación bien orientada que logre llegar al esclarecimiento de un hecho delictivo y a su vez constituya un insumo probatorio para la administración de justicia. ¡Suscríbete al canal!